Ya regresamos del corte y ahora vamos a descubrir quién es nuestro invitado especial. Vamos a hacer una magia de close-up. ¿Sabes qué es close-up? No. Pues es la magia de cerca, la magia a corta distancia. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso tenemos aquí a nuestro amigo camarógrafo que está en estos momentos aquí para tomar todo detalle. Vamos a hacer una cosa, tú hiciste muchos juguetes, me imagino, en tu infancia, ¿verdad? Sí, tuve carritos, trenes, autopistas, monitos. Pues yo también, pero ¿qué crees? Entre los carritos que tenía descubrí que este carrito también es muy listo. Ah, caray, ¿por qué? Y sabe hacer magia. ¿Quieres ver? Sí. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Primero, antes que nada, aquí tengo un paquete de cartas. A ver, digan. Y ahora, pestañitas, te voy a pedir, por favor, mira, que tú digas alto donde tú quieras. ¿Vas a decir alto? ¡Alto! ¿Ahí? ¿Seguro? Sí. Ok, entonces toma tu carta y muéstrala al público. Aquí va. Aquí va, ahora voy a mostrar a la cámara, no voltees para acá, Mago. Ahí voy, a la cámara. Ahí estoy. Ya vieron todos cuáles, ¿verdad? Déjenla veo yo porque no la había visto. ¿Listo? Que no la vea yo, ¿eh? ¿Listo? Vamos a ver. Ahora quiero que, favorcito, pues, ¿qué te parece si la colocas? Pues, por aquí más o menos. Ajá. La perdemos. Es más, parte la baraja, ¿listo? Para ponérsela más complicada al carrito. Y ahora fíjate bien, ¿eh? Si quiere acercarse la cámara a este ladito porque vamos a poner todas las cartas y tú me vas a decir si ves la tuya. Ok. A ver, vamos a ver. Fíjate bien, ¿eh? Vamos a ponerlas así, 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 así. ¿Listo? Cuando veas tu carta, tú nomás me vas a decir, ya la vi. Sí. ¿Ya la viste tu carta? No. ¡Ya la vi! ¿Ya la viste? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. Seguro, ok. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, ¿eh? Fíjate bien, el carrito es bien abusado, ¿eh? Ok. Muy bien. Quiero que, por favor, toques el carrito. Mira, camínalo para atrás, para adelante. A ver, dale así, para atrás, para adelante. Ándale, muy bien. Ya viste que se funciona, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a hacer que el carrito recorra las cartas, ¿eh? Y donde se detenga quiere decir que está más o menos tu carta. Vamos a ver si es cierto. Camínalo. Ok. Camínalo, camínalo. Ahí se detuvo. Ah, no manches. ¿Sí está por ahí tu carta, más o menos? Sí. ¿Sí está por ahí tu carta? Sí. ¿Seguro? Sí, pero bien seguro. A ver, camínalo para atrás del carrito. Ahora para adelante. ¿Sí se detuvo? Sí, me dije que sí, no estoy haciendo el paro. ¿Y sí está por ahí tu carta? Sí. Ok, entonces, fíjate bien, lo que vamos a hacer, vamos a quitar, vamos a dejar solamente las que están en el área del carrito. ¿Listos? Vamos a ver, quitamos estas. Aquí tengo unas cartas, tengo cuatro cartas. ¿Entre estas está tu carta? Sí. Ok. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Seguro que está entre estas tu carta? Sí, 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 ya la vi. Quiero que las vean el público para que vean nada más, son una, dos, tres, cuatro, cinco cartas, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a hacer una cosa, fíjate bien, aquí están las cartas. Ahora quiero que tú me digas, vamos a hacer un caminito. A ver, digas. Ok. ¡Wow! ¿Listo? Ok. Rectifica, ¿eh? Rectifica si aquí está tu carta, rectifica. ¿Sí está tu carta? Sí, sí, totalmente seguro. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a poner, a ver, la primera carta, vamos a poner un caminito. ¿Dónde quieres que la ponga? Aquí, 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 aquí o acá. ¿Qué te parece si por toda la orilla? Ajá, pero ¿en dónde? ¿Aquí, acá, más allá, más allá? Desde aquí. ¿Esta aquí? Ajá. Aquí. Ok, la voy a poner aquí. ¿Esta otra dónde quieres que la ponga? ¿Ahí? Ajá. ¿Esta otra dónde quieres que la ponga? ¿Más acá? Ajá. ¿Ok? Quedan como dos huequitos. ¿Esta dónde quieres que la ponga? Ahí. Ok, la vamos a poner aquí. ¿Y esta? Allá. Ajá. Ok. Fíjate bien, ¿eh? Todavía tienes oportunidad de hacer cambio. ¿Quieres cambiar el orden o así lo dejas? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. A ver, cala el carrito, cálalo. A ver, camínalo para atrás, para adelante, para ver si funciona. ¿Todo está bien? Perfecto. Todo está bien. Bueno, fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien, el carrito es tan abusado que va a tratar de localizar tu carta. ¿Listo? Fíjense bien, ¿eh? Vamos a tratar de localizar tu carta. A ver, hazlo, camínalo. Y se detiene. Ahí se detuvo. A ver, hazlo para atrás. Tantito para adelante. Más para adelante. Ahí se frenó. O sea, que el carrito cree que ahí está tu carta. ¡Ay, no manches! A ver, vamos a quitar esta, ¿sale? Vamos a ver si el carrito tiene la razón. Es más, vamos a ponerse la más complicadita al carrito, ¿sale? La vamos a poner de a tiro aquí en la orillita, ¿eh? Si el carrito se equivoca, pues, ¿qué crees? Se va a caer hasta el fondo. Claro. ¿Verdad? ¿Listo? Y eso no vamos a querer que pase, ¿no? No. Vamos a ver, ¿listos? A ver si es cierto. Si se cae al fondo, quiere decir que le falló al carrito. Vamos a ver, camínalo. Camínalo. A ver, vamos a ver. ¡Oh! A ver, hazlo para atrás. Para adelante. ¡Ahí está! O sea, el carrito está seguro, aferrado, que es tu carta. Veamos, ¿cuál es tu carta? El cinco de corazones rojos. Veamos si el carrito tiene la razón. Aquí tenemos un cinco de corazones rojos. ¡Aplausos al carrito! Y esta es la magia de close-up de su amigo, el Mago Richard, aquí en su programa. ¡Diviérdete! Oye, ¿y para ver toda esa magia en tu vida, hasta dónde? En el teléfono 3628-3662 o en el Facebook, Mago Richard, ahí nos pueden localizar, ¿sale? Tenemos shows para niños de escenario, tenemos también para close-up, tenemos para adultos, bueno, lo que quieran. Y mucha diversión. ¡Vámonos y seguimos aquí en... ¡Diviértete! ¡Aplausos! 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 Vamos todos a la escuela, las clases van a empezar, son cinco para las ocho, la campana va a sonar. Vamos todos a la escuela, las clases van a empezar, lo que enseña la maestra, lo tenemos que aprender. Es el primer año que voy a la escuela, hice mil palitos y empecé cuaderno. En el patio grande, está la bandera, le canté muy fuerte, para que me oyera. La maestra me dio un beso a la salida, porque hice los palitos parejitos. Y me puse un carabato colorado, que parece que le gusta a mi papito. Me siento contento, y en casa lo saben, que no soy tan chico. Pues me siento grande, juego en el recreo, ya tengo amiguitos. Hoy casi me olvido, que quiero hermanitos. La maestra me dio un beso a la salida, porque hice los palitos parejitos. Y me puse un carabato colorado, que parece que le gustan mis papitos. Vamos a la escuela y dentro del salón, debes escuchar atento lo que dice el profesor. En el recreo y tu casa, debes de comer, fruta, también verduras, vas a no poder crecer. También el ejercicio es muy bueno sudar. Y recuerda, vino al bullying, eso no es guapa, genial. La maestra me dio un beso a la salida, porque hice los palitos parejitos. Y me puse un carabato colorado, que parece que le gustan mis papitos. La maestra me dio un beso a la salida, porque hice los palitos parejitos. Y me puse un carabato colorado, que parece que le gustan mis papitos. ¡Vamos todos a la escuela! ¡Las clases van a empezar! ¡Lo que enseñan los maestros lo tenemos que aprender! ¡Vamos a un corte comercial! ¡Diviértete! ¡Diviértete! ¡Diviértete con el Mago Albert! ¡Con los juegos! ¡Con la magia! ¡Con la música! ¡Y con todas las sorpresas que te tenemos! ¡Pregunta por el paquete de Mago y Payasitas a un superprecio! ¡Llámanos! ¡3344-9114! ¡O bien en www.magoalbert.com.mx ¡Diviértete! ¡Diviértete! ¡Pasa encima del programa! ¡Diviértete! ¡Y les quiero presentar a quién! ¡Diviértete! ¡Está retrasado! ¡Déjenlo! ¡Es que a la onda de microondas le llega como 5 minutos de retraso por el satélite! Bueno, les voy a presentar, les vamos a presentar. ¿Te gustan los payasos? ¡Claro, obviamente! ¿Te gustan los payasos? ¡Las payasas! ¡Qué bueno! ¿Te gustan los payasos? ¡A mí también me gustan las payasas! ¡Ah! ¡Híralos! ¡Y nos vas a les ver la cara! Bueno, pues les vamos a presentar nada más y nada menos que a quién. ¡Alfa! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Tú diles a quién! ¡Les vamos a presentar al Nanú! ¡El aplauso! ¡Y no es el yogur! ¡No es el yogur! ¡Vámonos! ¡Abranos! ¡Ya vienen a Nanú! ¡Abranos! Marisita, tú vienes, bailas, pero no has saludado a la gente. Usted tiene que saludar a todos. ¿A todos, a todos, a todos? A todos, a todos, a todos. Me canso. No se cansa. Me canso. Que no se cansa. Que sí me canso. Que no se cansa. Me canso. Canto así no. Ah, salud. Ey, venga para acá. Salúdelos a todos, ¿sale? Desde aquí. Bueno. Ey, 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 ¿a dónde va? ¿A dónde va? Oye, ir a saludarlos. No, ¿desde aquí? Ah. No, 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 no. Con la mano no. Entonces, ¿cómo? Pues con la mano no. Ah, ya sé cómo. ¿Cómo? No, 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 tampoco con el pie. Entonces, ¿cómo? Se saluda con la boca. Ah. No, tampoco. Se les dicen palabras. Palabras, palabras, palabras. No, dígale palabras dulces. Chicles, chocolates, caramelitos. No, mejor dígales palabras tiernas. Me da vergüenza. ¿Qué le diga palabras tiernas? Me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? Enseñarle las peces. No, palabras tiernas. Ah. ¿Calabacitas, lechuguitas? No. Mejor dígales algo que les llegue al corazón. Un cuchillo, una espada. No. Mejor usted va a repetir lo que yo diga, ¿sale? Usted les va a decir. Usted les va a decir. No, eso no. No, eso no. Hasta que yo le diga. Hasta que yo le diga. Espérese tantito. Que eso no. Que eso no. Que ya, eso no lo debes de decir. Ah. Ahora sí vas a decir. Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas tardes, ranas y caballos güeros. No. Damas y caballeros. Damas y caballeros. Niñitos y niñitas. Grinitos y griñitas. No. Niñitos y niñitas. Niñitos y niñitas. Mis apreciables chiquitines. Mis apestosos calcetines. No. Mis apreciables chiquitines. Ah. Mis apreciables chiquitines. Es para mí un placer. Es para mí un pastel. No, así no es. Y tiene nuez. No, usted no sabe nada. Y tiene mermelada. Que eso no lo debe de decir. Ah. Dígales, es para mí un placer venir a divertirlos a todos. Se enojan. No se enojan. Sí se enojan. No se enojan. A ver, pregúntale. ¿Verdad que no se enojan? Ya ves, no se enojan. Ah. Dígales, es para mí un placer venir a divertirlos a todos. Consta que no se enojan. Sale. Es para mí un placer venir a desvestirlos a todos. No. Divertirlos, no desvestirlos. Imagínese cómo se van a ver. Como pollitos desplumados. No, usted no sabe nada. Váense por allá. Vale. Y seguimos aquí en su programa. Diviérteme. Yuhuuu. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte las pestañitas! ¡Aplábanle fuerte! ¡Mirá qué valiente... ¡Salió! El señor David Arriba, qué bárbaro Es peligroso, eh Apládate a Pestañitas ¿Y ahora qué va a hacer Pestañitas? ¡Órale! ¡Santa María de Veracruz! ¡Eso es peligro, eso es peligro! Lo bueno es que si pasa algo, Pibes es el responsable ¡No, Juan! ¡Pibes es el manager! Solo Pestañitas ¡Cuidado! 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 ¡Cada vez está más alto eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apláudanle fuerte! ¡Eso es Pestañitas y David! ¡El aplauso! ¡Oh, Pesañitos y David! ¡Qué valientes! Más alto todavía. Más peligroso. ¿Qué va a ser el otro vivo de Pesañitos con el gran David? Pestañita Junior, se prepara. Pestañita Junior. ¡Qué barras! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Oh, aplávale! Es un acto muy profesional, ¿eh? Sí, qué bárbaro. ¡Más fácil! ¡Aplávale fuerte, Pestañitos y David! ¡Pestañitas Junior! ¡Qué barras! ¡Aguas, aguas! ¡Oh, Pesañitos! Oyes, no ves, qué bárbaro. Pero ya estoy acá de estar ahí y nomás voy a... Yo lo puedo hacer. ¿Ah, sí? ¿Alfa? No, era pibe. Alfa y estaba ahí. Ay, ¿por qué te echas a este muchachoro? A ver, ahí va. Bueno, ¿por qué siempre yo? Tú estabas. Yo lo podría hacer. Era pibe. Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué vas a hacer? ¡No! Que te subieras ¿Pero quién se lo detiene? ¿No lo vas a detener? Ahí va No, no, no ¿Qué vas a hacer? ¡No, no, no! A ver, bájalo, bájalo Mira, se va a subir ¿Sí te vas a subir? Mira, ponlo en el piso Ahí está, ahí está Ahí va Agárrenlo, puede ser ¡Sí lo logró! ¡Aplausos! Ahí está, ya lo logró ¿Sí te vas a subir? Alfa, ¿sí traes pañal? Vamos con los trajes que son nuevos, eh Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo Se va a entrar para atrás ¡Alfa! El pañal se te está desabrochando Está improvisando, a ver, ¿qué va a hacer? Alguien que lo quiera tener Ahí está, ahí está, ahí está, agárrenle ¡Aplausos! Y ahora cómo lo vas a bajar ¡Aplausos! Ya me va a caer Muy bien, apláudales fuerte Pestañitas, para no pagar tu espectáculo que lo hiciste perfecto Pestañitas y mi amigo David, ¿dónde los vamos a contratar? Ya, ya se cansó Se nos encuentran en Facebook Como Atrévete con Pestañitas Y al 311-143-8744 Tú das otro teléfono aparte, ¿verdad? El 36-59-4028 o en las redes sociales como Atrévete con Pestañitas Muy bien, pues un aplauso Si me quieren contratar a mí también Ya, ya Hay una postulita al alfa Él da clases de pol Ok Bueno, vamos a un corte comercial Regresamos Y diviértete Cinco años ¡Vámonos! Diviértete con el Mago Albert Con los juegos Con la magia Con la música Y con todas las sorpresas que te tenemos Pregunta por el paquete de Mago y Payasitas A un superprecio Llámanos 3344-9114 O bien en www.magoalbert.com.mx ¡Diviértete!